Juan Eduardo, un saludo muy especial para usted y nuestros clientes. Como usted lo dice, en la vereda de las Dunas, en San José del Guaviare, fue encontrado esta estructura artesanal, un laboratorio que al parecer pertenecería al frente primero, al mando de alias Iván Mordisco. El lugar, según las investigaciones, podía producir, como usted lo decía, una tonelada y media de cocaína y que podía tener en el mercado, en el valor del mercado, de más de 7 mil millones de dólares. En el interior del laboratorio encontraron, de igual forma, abundantes insumos líquidos, sólidos y maquinarias que tendrían un costo de 7 mil millones de pesos, las cuales eran usadas para la producción del cloriato de cocaína.